Música Viernes de la semana 33 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículo del 45 al 48 Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores Y compraban ahí diciéndoles Está escrito mi casa es casa de oración Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones Jesús enseñaba todos los días en el templo Por su parte los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo Intentaban matarlo Pero no encontraban como hacerlo Porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús ya está en Jerusalén Ayer lloró sobre su ciudad Triste por la ruina que se le avecina Hoy realiza un gesto profético valiente La interpretación más difundida sobre este episodio Esto consiste en decir que Jesús quiso la purificación del templo Pero que habría que purificar en el templo Los sacrificios de animales eran parte esencial del culto religioso Y para sacrificar a los animales Y para sacrificar los animales habría que adquirirlos ¿Es que los vendían demasiado caros? ¿Es que con eso hacían negocios los sacerdotes? No hay indicio alguno La desaparición de Jesús fue un ataque al templo Jesús se enfrentó directamente a la religión que tiene su centro en el templo Fue un ataque que se vio como un anuncio de la destrucción de la religión del templo Los primeros cristianos estaban convencidos de esto De ahí la acusación que hacen contra Esteban En Hechos 6 Lo que Jesús pretendía era la desaparición del templo Que sería sustituido por el templo nuevo Ahí se veía la opresión de los débiles El robo, la mentira Eran cosas que Dios no soportaba Y Jesús venía a restaurar el culto de Dios Inaugura un nuevo estilo de culto Jesús se ganó enemigos Entre todos los que defendían su puesto ahí El templo nuevo y perfecto es Jesús mismo No nos hace ver San Juan La presencia de Dios ya no está circunscrita en un espacio sagrado Dios está en Jesús El Dios humanizado Y por eso está en todo ser humano De ahí que el autor de la carta a los hebreos afirma Que la muerte de Jesús interpretada como sacrificio Introduce un cambio radical En la condición religiosa de la humanidad La autoría religiosa de la época de Jesús Prefiere eliminarlo Pues no soportaba el poder de convocatoria Que ejercía sobre aquellos que eran subyugados Y veían en él al Hijo de Dios Que veían a liberarlos También ahora el cristianismo está llamado a seguir Incomodando a la autoridad política y social Cada vez que antepone el beneficio de unos pocos Al bienestar de las mayorías Nosotros la iglesia de Jesús Debemos ejercer este papel misionero Denuncio por un lado Y denuncia por el otro Incluso si ello significa la hostilidad y persecución Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones